Vamos a ver, al seguir su aventura los chicos terminan en otra isla, donde se dan cuenta que también los peligros abundan por este lugar Puesto que un malvado quiere enfrentar a los dinos para hacer grandes demostraciones Además de que se topan con un espinosaurio Y encuentran a crías mutadas Así que ponte cómodo y déjate cuento Jurassic World Campamento Cretácico temporada 4 Capítulo 1 Esta serie comienza con los chicos yendo en el yate para volver a casa Donde quieren comer algo antes de llegar a tierra y es que tienen pensado llegar a Costa Rica Pero en ese momento se dan cuenta que no estaban solos Sino que notan que un compi estaba entre ellos Así que quieren atraparlo antes de que cause problemas Mientras que Kenja aún está molesto con Darius Puesto que no le dio prioridad antes de rescatar a Brooklyn Mientras que esta habla con él y se empiezan a llevar mejor entre ellos Ya que notamos que se entienden muy bien Entonces Brooklyn le pide que haga las paces con Darius Ya que tal vez al llegar a tierra no se vuelvan a ver Mientras que los otros siguen buscando al compi sin éxito Al mismo tiempo tienen un problema con algunas algas que están en la hélice Donde Darius se mete al agua para poderla reparar Pero lo malo es que es perseguido por un tiburón Mientras que Kenja se mete al agua para tratar de ayudarlo Sin embargo en ese momento aparece un Mosasaurus que se termina almorzando al tiburón Mientras que los chicos por suerte logran llegar al yate Donde notamos que Kenji y Darius hacen las paces Así que quieren continuar pero lo malo es que el Mosasaurus vuelve para ir contra la embarcación Debido a ello les termina destruyendo el yate Pero por suerte está una y la cerca y pronto logran llegar a la orilla Donde creen que ya nada los podrá sorprender No puede ser peor que donde estuvimos Capítulo 2 Luego los chicos confirman que no están en Costa Rica Donde llegan a un lugar desértico si la compi los está siguiendo Después se meten en problemas con las tormentas de arena Donde Kenji y Brooklyn se terminan separando de los demás Luego ambos grupos se empiezan a buscar Donde notamos que Kenji se empieza a enamorar de Brooklyn Mientras que a esta hora de encontrar una salida Se encuentran con los demás Donde al igual se encuentran con algo de agua Sin embargo se dan cuenta que el lugar está vacío Y notan que solo hay una placa metálica en el piso Al amanecer se ponen a descansar Pero lo malo es que detectan un tiro de dientes de sable El cual rápidamente va contra ellos Entonces Ben se las arregla para distraerlo y casi es alcanzado Pero pronto sus amigos le echan la mano para ahuyentarlo Al día siguiente se topan con unas cosas extrañas Donde descubren que están en un lugar artificial Y logran abrir una puerta secreta a un pasillo oculto Capítulo 3 Entonces los chicos cruzan el extraño pasillo El cual los lleva a una zona totalmente diferente Donde se topan con un par de t-rex En los cuales se actúan muy extraño Mientras notan que cerca está una mujer Quien es la doctora May Tuner Quien al verlos cree que son infiltrados Pero estos pronto le hacen ver que solo quieren volver a casa Entonces los lleva a su laboratorio Donde les cuenta que lo contrataron Para investigar el comportamiento de los dinos Mientras que los chicos descubren que trabaja para Mandacorp Por lo que algunos escondidos se separan Para salir a investigar Entonces los chicos se topan con un robot llamado Ava El cual al detectar movimiento va tras ellos Y derriba al compi que lo seguía Ya que parece que este no tiene autorización de estar ahí Mientras que los chicos se ocultan Aunque por suerte llega la doctora Quien logra distraer al robot para salvarlos Así que los lleva al laboratorio Donde les dice que no tiene idea que esos robots hacían eso Luego ven que los t-rex se empiezan a alterar Y se quieren enfrentar entre ellos Por lo que la doctora llama al robot Y este los deja dormidos Mientras que los chicos descubren algo en la comida Y se dan cuenta que estos son los que los vuelve así Por lo que la doctora deduce que Mandacorp No es lo que parece Y quiere descubrir que es lo que traman Por otro lado vemos un hombre misterioso Quien es el creador de los robots Y se da cuenta que derribaron a uno de ellos Así que pronto sale a buscarlo Y es que nos damos cuenta que los chicos Se defendieron de uno de ellos Capítulo 4 Luego ya se topa con un montón de dinos depredadores Pero pronto se da cuenta que por suerte Solo era un sueño Mientras que la doctora verifica con la comida Que tratan de controlar a los dinos Para que estos se alteren Por lo que el planeta espera a la aeronave Que les lleva comida Para así poder escapar en ella Y además así evitar que les den más de eso a los dinos Después se meten en problemas con uno de los habas Quien los detecta y va tras ellos Por lo que sin querer terminan en un lugar helado Donde encuentran unos camiones Y también un Kentrosaurus El cual está fuera de su hábitat Por lo que lo quieren regresar a su lugar Mientras que un haba va tras ellos Pero por suerte logran dejarlo atrás Así que rápidamente van a buscar la aeronave De los alimentos Pero se dan cuenta que se les pasó Por estar rescatando al dino Mientras que el hombre misterioso Es encontrado por un haba El cual parece que lo quiere atrapar Pero el hombre rápidamente se presenta como Kashi y su creador Mientras se entera que derribaron a más habas Y también que un dino fue movido sin autorización Capítulo 5 Luego Jazz está muy tensa por todo Y solo quiere volver a casa Mientras que Dario les dice Que en lo que llega otro avión Tienen que ayudar a la doctora Puesto que tienen que quitarle los ojos blancos Que alteran a los dinos Mientras que Sammy se lleva a Jazz Para que se descanse Luego descubren que la doctora Se puede comunicar con los dinos Mediante su tablet Por lo que Dario lo intenta Pero parece que no logra comunicarse con él Mientras que los otros Empiezan a quitar los cubos De los alimentos de los dinos Pero se dan cuenta Que no será nada fácil Por otro lado Sammy Jazz ve que llega un haba El cual parece que llega con Kashi Mientras que Sammy lo reconoce Así que rápidamente va con los demás Y les dice que ese hombre Es quien engañó a su familia Y es por eso que lo perdieron todo Mientras que la doctora Se reúne con Kashi Ya que es su jefe A quien le dice que lo reportará Por todo lo que está haciendo con los dinos Así que esta rápidamente la despide Y envía las habas A que vayan por ella Aunque pronto los chicos Le echan la mano con ellos Pero lo malo es que ahora Se topan con unos velociraptors Los cuales por suerte Logran evadir y se ocultan Al mismo tiempo que Ben Descubre que Kashi tiene un celular Que funciona Kashi tiene teléfono Capítulo 6 Los chicos se dan cuenta Que la doctora No se encuentra muy bien Así que esta tendrá que descansar Por un tiempo Por lo que quieren ir por el teléfono Así que se dividen Donde algunos ven que un haba Y algunos drones quieren llevarse a la T-Rex Ya que supuestamente está lista Para una prueba Al mismo tiempo Yacy Brookin descubre Que Kashi está preparando algo Mientras notan que los drones Lo protegen de todos los dinos Luego al regruparse Los chicos deducen Que algo trama Kashi Así que se infiltran En sus instalaciones Y descubren que quiere hacer Encuentros entre dinos Por lo que notan Que es una T-Rex Contra un kentro Debido a ello Los chicos empiezan a actuar Para detenerlo Donde interrumpen la prueba Mientras que Daru se infiltra Para tomar el celular Además de que manipula Los controles Para separar a los dinos Pero en ese momento Entra un ave Y se lleva el celular de Kashi Por lo que Daru Decide ir tras él Y después rescatar a los dinos Donde pronto derriba el body Y le marca a su hermano Pero lo malo Es que Kashi lo descubre Antes de que termine Al mismo tiempo Al mismo tiempo Vemos que el hermano De Daru Se alcanzó a escuchar su voz Por lo que Ese se entera Que aún está vivo Capítulo 7 Entonces Daru Finge que está perdido Y que entró ahí sin querer Por lo que le hace saber Que solo quiere volver a casa Pero Kashi dice Que ha visto mucho Y que después Pensará qué hacer con él Entonces Kashi Sigue con el encuentro Entre los dinos Pero Daru Lo convence De que no debe dejar Que termine con el kentro Ya que lo mejor De la pelea ya pasó Gracias a esto Se salvan ambos dinos Mientras que Daru Sigue tratando de ganarse Su confianza En ese momento Daru se ayuda a la tirrez Que tiene un cuerno del kentro Así que notamos Que empieza a hacer amistad Con ella Mientras que Kashi Dice a su jefe por teléfono Que tiene una gran idea La cual es los enfrentamientos Entre dinos Aunque parece que su jefe No está muy de acuerdo con él Debido a ello Quiere hacer un enfrentamiento Más épico Puesto que quiere demostrar A los inversionistas Que hay un área de oportunidad Al mismo tiempo Los otros se topan Con un espinosaurio El cual sale tras ellos Pero por suerte Se ocultan en un lugar estrecho Aunque lo malo Es que también llega El tigre dientes de sable El cual puede seguirlos Y está por atraparlos Pero por suerte En ese momento El espinosaurio almuerza antes Y ellos pueden escapar Luego se reencuentran En secreto con Darius Quien les dice Que escuchó a Kashi Y quiere controlar A los dinos Con unos chips Por lo que Seguirá infiltrado Para ganarse Más su confianza Por otro lado Vemos que el hermano De Darius Quien recordemos Que se llama Brandon Quiere ir al mismo A rescatar a su hermano Capítulo 8 Kashi empieza A desarrollar su chip Y es que comenta Que en 6 días Llevará a cabo La siguiente fase De su plan Donde empieza A demostrarle a todos De lo que son capaces Sus dinos Mientras que Darius Quiere extender A avisarle a los otros Pero se topa Con otro bot El cual es el Ava X Y Kashi le dice Que uno lo seguirá A todos lados Para que no se escape Mientras le muestra Que esta versión X Es indestructible Entonces los chicos Se infiltran en el lugar Donde Brooklyn Empieza a modificar A uno de los Ava X Mientras tanto Kashi quiere ver Si Darius Está de su lado Por lo que Lo manda con un espino Para que le ponga Su nuevo chip Mientras le ordena A Ava X Que no lo deje volver Hasta que termine su misión Luego Darius Intenta hacer caza al espino Pero pronto nota Que este lo empieza a cazar Mientras también Tiene que lidiar Con el Ava X Que no quiere Que se aleje del espino Pero por suerte Darius usa el mismo Cash de los Boss Y deja dormido el espino Luego el Ava X Lo acorrala Para que le ponga El chip al espino Pero por suerte En ese momento Brooklyn duela Controlar el Ava X A distancia Por lo que Se comunican entre ellos Y no le ponen El chip al espino Así que Darius Les dice Que insistir Vendrán inversionistas A ver la demostración De Cash Por lo que Si lo interrumpen Dejará de haber Enfrentamientos Entre los dinos Entonces Darius Vuelve con Cash Y le miente Diciendo que le puso El chip al espino Mientras que Brooklyn finge Ser el Ava X Misión cumplida Según las órdenes Y le confirma Cash que si lo hizo Sin embargo De todas formas Cash confirma Que los chips No funcionan Ya que parece Que los dinos Eran muy grandes Por lo que Intentará ponérselos A otros más pequeños Capítulo 9 Luego Darius Ayuda a los chicos A enfiltrarse en la base Mientras que Cash Casi lo descubre Pero Darius Lo engaña Para que se ponga A jugar videojuegos Mientras tanto Los otros Quieren liberar Los dinos Que tienen atrapados Donde descubren A dos hermanos Híbridos Ya que fueron hechos Por el ADN De un Spinosaurius Y también De un Sinoceratops Por lo que Estos fueron renombrados Con el nombre De Spinoseratops También se da cuenta Que estaba Un Abranquiosaurius Por lo que Pronto intenta Liberarlos Al mismo tiempo Que Darius Trata de mantener Entretenido a Cash A quien rápidamente Le gana Los videojuegos Pero Cash Empieza a hacer trampa Para ganarle más rápido Mientras tanto Los otros A tratar de escapar Con los pequeños dinos Estos se salen De control Y por andar jugando Terminan cortando La energía Así que se dan cuenta Que liberan Un depredador Y tienen que huir De él Mientras tanto Cash y Darius Bajan y se topan Con este depredador Pero por suerte Logran salvarse Al mismo tiempo Nos damos cuenta Que los otros Si lograron salir afuera Pero lo malo Es que Cash Al dormir al depredador Se da cuenta Que muchos dinos Ya no estaban En sus celdas Capítulo 10 Luego los Spinoseratops Y el Branky Están felices De ser libres Mientras que Cash Manda su Zaba X A que busque a los dinos Ya que justamente Estos serán La presentación Para su jefe Debido a ello Pronto atrapan a Branky Y ven por más que intentan No logra detenerlos Mientras que Cash Le pone el chip Así que pronto Empieza a controlar Al mismo tiempo Notamos que tanto Darius como Ben Están preocupados por él Pero se dan cuenta Que de momento No pueden hacer nada Así que escondidas Se comunican Y hacen un plan Entonces se engañan A Cash Para que vaya Por un Spinoseratops Mientras que Ben Aprovecha para tomar La tablet que controla Los chips Pero lo malo Es que un dinos volador Se lo termina quitando Así que se las arregla Para recuperarla Mientras nota Que con ella Es protegido por los drones Entonces con esto Controla un Ava X Y quiere liberar el gas Para dormir a Cash Pero pronto Se dan cuenta Que no funciona Mientras que Darius Improvise Se las arregla Para encerrar a Cash Gracias a esto Liberan a los dinos Y van con la doctora Para ponerla al corriente Por otro lado Vemos que Bumpy Extraña mucho A sus amigos Capítulo 11 Luego los chicos Cuidan de los dinos Donde Ben y la doctora Buscarán la forma De sacarle al chip A Bronchi Mientras que las chicas Llevan a los otros A pasear Pero lo malo Es que se toman Con el Spinosaurio De antes Así que rápidamente Cancelan su misión Mientras que los otros Quieren ir a alimentar A Cash Pero pronto Descubren que Este logro escapar Por lo que Empiezan a buscarlo Y descubren que Ya estaba con su jefe Por otro lado Las chicas Dejan a los dinos En su hábitat Pero algunas No quieren dejarlos aún Y por discutir Terminan quedándose Sin camión Aunque por suerte Pronto encuentran Otro para volver Volviendo con los otros Descubren que hay Un nuevo hábitat Donde quieren llevar A cabo su demostración Por lo que pronto Se ponen en marcha Para liberar A los demás dinos Pero lo malo Es que Darius Y Kenji Se toman Con unos Delofosaurios Así que Huyen de ellos Y se reencuentran Con los otros Para cuidar Del Kentro Mientras que Por suerte Llegan a chicas Para salvarlos Donde todos Descubren que Kenji y Brooklyn Son novios Sin embargo Los chicos Son emboscados Por un montón De Abas X Donde descubren Que el jefe De Cash En realidad Es Daniel Kong El padre De Kenji Si el video Te gustó Aquí te dejo Algunas recomendaciones Más Que tengas Un excelente día Un excelente día